Es una exposición que se hace todos los años, o sea, por tema de pandemia, obviamente se había suspendido, pero es una feria que en realidad es itinerante. Creo que comparte espacios con Berlín, con Singapur, Los Ángeles y un par de ciudades más a lo largo de todo el mundo. Digamos, la sede más cerca es acá de San Pablo, que ya se ha hecho en otros años. Y bueno, nosotros como Cuna de Cristal y Cristalería San Carlos es la primera vez que participamos. Esta vez concretamente con la marca Cuna de Cristal. Así que bueno, imagínate cómo estoy yo, feliz de todo, muy ansiosa, la verdad. Seguro, porque hay vinos de qué lugares de América, por ejemplo? Bueno, de América hay, por supuesto, desde Estados Unidos, de lo que es el Valle de Napa, en California, que es la zona vitivinícola principal del país allá. Después hay vinos, por supuesto, de Brasil, que son incursiones que están haciendo en su territorio, porque tradicionalmente no tienen vinos, pero están desarrollándolos con muy buenos resultados realmente. Y después también hay vinos de Chile, de Uruguay, también hay de Argentina, además de Cuna, por supuesto, hay muchísimas marcas. Así que bueno, además de lo que es América, también hay vinos de Portugal, España y de Italia. Claro. Son todos vinos de alta gama o son vinos de consumo diario? Sí, por lo general acá la mayoría es de alta gama, por ahí hay otras ferias en las que se destina, por ejemplo, el público o el consumo, lo que es el consumo diario o producción masiva, pero en este caso es todo destinado, o sea, el público está destinado a restaurantes, hotelería y demás que buscan vinos de alta gama. Claro. Es decir que es una vidriera para mostrarse absolutamente trascendente para Cuna de Cristal esto, ¿no? Digo, que se abran algunas puertas donde podamos exportar estos vinos de jerarquía a otros horizontes. Sí, totalmente, totalmente, porque bueno, San Pablo es una ciudad gigantesca, lo diría yo, casi es un país con la cantidad de personas y habitantes que hay acá. Así que realmente no lo tenemos ni siquiera en Buenos Aires, una población así. Así que imagínate que hay mercados, eso espero, pero sí, sí. Digamos que dar a conocer un producto acá, yo creo que bueno, primero que es un honor para mí, pero aparte es un desafío importante para poder introducirlo y demás, que requiere su tiempo, su dedicación. Pero bueno, estamos ya más cerca también de la exportación y así que lo estamos dando para adelante. Claro. Ustedes no están exportando hasta el momento, Vera, ¿no? Por el momento no, porque nos faltan un par de trámites de acá, desde Brasil, pero ya muy poquito vamos a estar lograndolos, ya no queda mucho. Imagino también que si hay clientes que quieren el vino Cuna de Cristal, no solo se aceleran esos pasos, sino también el cliente entiende que son, digo, al ser de muy buena calidad, no es que se hacen en cantidades extraordinarias, sino que son más acotadas. Exactamente, sí, sí. Aparte, bueno, el vino de por sí es un producto que en Brasil no se consume a gran escala. O sea, el público, obviamente, que está creciendo como en todos lados, pero tradicionalmente el consumo de cerveza siempre lideró el mercado, ¿no? Entonces, bueno, igualmente uno lo piensa y dice, es poco, pero quizás la cantidad de gente que vive en Brasil, ¿no? Como que uno por ahí piensa en proporciones poco, pero después uno dice, bueno, no, quizás este es mayor a, no digo la población de Argentina, pero sí por ahí de algún otro país. Seguro, seguro. Es por la cantidad de habitantes. Pero no, es un producto que se está conociendo mucho. Hay mucha gente joven, menores de 30, que están buscando también consumir vino. Que bueno, para ellos, como te decía, hasta hace muy poco, era nada más que un producto importado. Ahora lo van a poder tener también con su producción local, pero bueno. Siempre con sus diferencias y demás. Así que realmente es una oportunidad muy buena. Y bueno, y esperamos, espero yo y, bueno, la gente que está conmigo de poder aprovechar lo máximo. Y bueno, y aprender también un montón. Tener unas experiencias increíbles. Y probar también de todos lados un poco de vino. Claro, qué buen trabajo. Mira, te envidio absolutamente el trabajo. Te lo quiero decir, te lo quiero hacer público. Y no es sana envidia. No, no, es envidia, sí. Dicho explícitamente. Bueno, mira, si me escuchás la voz, estoy un poco... O sea, que es el stress también un poco todo, ¿no? Es lo que, bueno, la gente ve lo lindo, pero se pasa mucho tiempo también a las corridas. Pero realmente es hermoso. Seguro, seguro. Pero sabemos el compromiso tuyo, el compromiso de que el producto gane nuevos mercados. De hacer un producto que sea de alta gama, pero también con cierta accesibilidad al común de la gente. Que también es todo un desafío donde se encuentra ese equilibrio que me imagino que conlleva un montón de secretos. Y vos, como tu especialidad, como sommelier, como una persona que le has puesto todo a la elaboración de este vino, ojalá que se pueda descubrir fuera de las latitudes de las que somos muy próximos nosotros los sancardinos. Verá, lo mejor para ustedes, que tengan un buen viaje. A ver, hombre. ¿Esto te culmina cuándo esta exposición? Muchísimas gracias. Y hasta el viernes vamos a estar acá. Son unos días, así que hay bastante por probar, por hacer. Pero es así como vos decís, la verdad es que estoy muy feliz, como siempre es un esfuerzo diario, y el poder estar acá también y poder divulgar el video.